A comienzos de los 90, un indulto presidencial evitó la pena de muerte a tres ciudadanos peruanos culpados de un feroz asesinato. La opinión pública reaccionó con asombro ante la decisión de Patricio Elwin. Trágico recuerdo vigente hoy más que nunca, cuando a años de ese suceso, otro DC es cuestionado en plena carrera hacia la moneda por un controvertido indulto otorgado en su administración. Dos jóvenes, Alexander Orrego y Marjorie Navarro, aún sin cumplir los 20 años, fueron secuestrados y llevados a 83 kilómetros de Rica. En pleno desierto, luego de dos días de cautiverio y torturas, fueron ejecutados. No pasaron muchas horas y los tres asesinos fueron capturados. Con igual rapidez, se inició un proceso que fue encabezado por un ministro en visita, Hernán Olat de Melo. Su sentencia de pena de muerte para los acusados fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Rica. Sin embargo, tal como lo establece la Constitución, la última palabra correspondía al Presidente de la República. Para que el primer mandatario ratificara la sentencia capital, la madre de Marjorie llegó a Santiago que ministrase. El indulto para los tres asesinos sería como que volvieran a matar a mi hija. Pero hoy el Presidente de la República, Patricio Elwin, a tan solo una hora de haber recibido a la madre de la joven Marjorie Navarro, dio a conocer su decisión acorde con lo que ha reiterado en varias oportunidades. No habrá fusilamiento durante su mandato. Ha hecho uso de una facultad constitucional y legal que la Constitución le entrega y de la que tiene que hacer uso cada vez que considere conveniente hacerlo. Agradezco muchísimo al señor Presidente de haber concedido a nosotros de estos tres problemas del problema que hemos tenido. Creo que el ser humano tiene sus errores, pero puede recapacitar y puede arrepentirse y llegar ante el señor.